A la gente de Villamaría y la zona, yo les quiero comentar lo que nos pasó. Me encuentro en la famosa playita Santana, pegado al barrio Santana, por supuesto. Viernes pasado, viernes 29 de julio, de 2022, en este asado, en aquella mesa. Ahora, 14 horas, pleno día, un día hermoso. También me voy a trabajar con mi hijo y decidimos venir a comer un asado. ¿Y era viernes? ¿Por qué no? Acá mismo, acá mismo, estacioné una moto, bajé una torrante de unos 23, 24 años, a punta de pistola, acá en el cuello, me agarró a mí sentado ahí, al lado de la mesa, mirando hacia aquel lado. Yo, cuando lo vi bajar, pensé que, bueno, venía a pedir hielo, fuego, preguntar algo, no sé, lo que fuese. Resulta que no. Nos vino a saltar. Acá me puso un 38, por lo que alcancé a ver, un 38. A mí y a mi hijo. Nos robó los dos celulares y la billetera mía con 5.000 pesos. A mi hijo le tuve, a la torrante este le tuve que decir que no le preguntara a mi hijo que no íbamos a hacer nada, que le íbamos a entregar lo que ellos quisieran, lo que él quisiera porque estaba solo. Acá mismo estacionada la moto. Miren, allá, ahí, hay una cámara. No sé si acá se ve, pero hay perfectamente una cámara que a punta derechito. ¿Qué hizo la policía? Nada. Nada. Lleno de cámara está la ciudad. Lleno, lleno de cámara. Le pasé la ubicación desde el celular donde fue, después del rato, después de las horas, le pasé la ubicación. Les dije dónde había quedado el celular la última vez porque estaba, el celular de mi hijo estaba prendido la ubicación. Todos los datos tenían. Olor de moto, cómo era el hijo de puta de la torrante este. Todos los datos le dimos a la policía. Pero una vez más la policía no hizo nada. ¿Para qué está la policía? Últimamente para molestar al que no hace nada. Porque a los atorrantes estos, plena luz del día, viernes, acá, por este caminito, pasa continuamente gente, mujeres más que todo, caminando, trotando, haciendo ejercicios buenos. No están exentas o exentos de que les pase lo mismo. Esto lo hago para que ustedes sepan lo que nos pasó a nosotros. A mi hijo que tiene 15 años y a mí, es una cosa de loco, que acá, comiendo un asado, nos haya venido a, el de la torrante hijo de puta este, nos haya venido a saltar y encima con un arma. Montado y todo, que mi hijo lo vio perfectamente porque mi hijo migraba para la calle, vio que bajó de la moto y se fue hacia allá y vio cuando la sacó del bolso.